Mi hijo más grande, que tiene actualmente 9 años, yo tengo 7 años de haber terminado como tal la carrera, pero él nació en el segundo año de entrenamiento, así que en realidad él sí va acorde con la carrera, porque desde el entrenamiento de la anestesia ya uno tiene que dividir el tiempo, más es el tiempo que pasa en el hospital que el tiempo que pasa en la casa, y pues él tiene 9, y la niña tiene 6, y con ella la particularidad también fue que al momento de ella nacer, yo salía, ya había terminado la carrera, pero también salía a un entrenamiento en Israel, prácticamente cuando ella nació, yo tuve que 28, 25, 28 días nacida ella, después de ella nacida entonces yo me fui a un entrenamiento en Israel, así que entonces lo que es nuestra vida familiar, mi esposa también es médico, lo cual también influye bastante en lo que es a la hora de organizar el tiempo, como lo dividimos y como le transmitimos a ellos, la sensación de que siempre estamos ahí para ellos, el reto es lograr, para mí, es lograr la confianza y el cariño de mis hijos, con tan poco tiempo que puedo dedicarle, pues busco la manera de que ellos vean en mí una persona en quien siempre pueden confiar, independientemente de la cantidad de tiempo que yo pueda compartir con ellos, de que yo siempre voy a estar a una llamada a distancia o a unos pasos, que no importa la situación o el problema en el que ellos estén, siempre van a poder contar con uno, ser padre es algo algo tan maravilloso que no se puede describir con pocas ni con muchas palabras, es sencillamente una de las bendiciones más grandes que cualquier persona puede tener, ser padre significa poder transmitir los legados que me han dejado a mí, mi padre, bueno, mi padre y mi madre, transmitírselos a mis hijos y tratar de lograr ser que ellos sean unas personas productivas para mi sociedad o para nuestra sociedad o donde les toque vivir y que puedan ellos aportar algo así como uno trata de hacerlo para, no solo para Panamá sino para los diferentes lugares donde uno pueda crear algún tipo de impacto para mí, ser padre no es solamente tener los niños, alimentarlos y educarlos sino crear un vínculo entre ellos y la familia entera en el cual vamos a vivir de una manera armoniosa y ser personas que podamos dar un ejemplo para los demás gracias